El prestigio del periodismo en México se mueve en ¡Universos paralelos! En el universo de los grandes consorcios mediáticos, de la radio y la televisión, el actual régimen es una dictadura, igual o más corrupta que los peores gobiernos del PRI y el PAN. En este universo, una casa que rentó la nuera del presidente en Houston es el equivalente a la Casa Blanca de Peña Nieto y la Gaviota. En este universo, el gobierno persigue a la prensa Carlos Loret de Mola es un periodista respetable y una víctima de la censura gobernamental. Y resulta que todos somos Lorentz. En otro universo, en el universo en el que vivimos, ningún periodista es censurado y la abrumadora mayoría de los mexicanos no somos como Loret y no queremos ser como Loret. Carlos Loret sigue siendo un periodista tendencioso, sin escrúpulos ni credibilidad. Es el vocero del viejo régimen y sigue defendiendo al PRIANRED, hoy aglutinado alrededor de Claudio X. González. En este universo, el presidente no ataca a la prensa, sino que simplemente ejerce su derecho de réplica. Derecho que los grandes medios, por cierto, no han respetado nunca. En nuestro universo, estamos ante una nueva fase, muy bien planificada, de la guerra mediática de los partidarios del viejo régimen contra la Cuarta Transformación. No debemos olvidar que, desde el 2018, muchos advertimos que, durante todo el sexenio, viviríamos una guerra mediática sin cuartel y que la derecha trataría de dar un golpe blando. Tampoco olvidemos que en este programa, Rosa Isela Rodríguez adelantó que se venía una nueva andanada mediática contra el gobierno. Esta nueva etapa de la guerra mediática está muy bien planificada y forma parte de una estrategia de guerra híbrida que utiliza... ¡Ay! Una estrategia de guerra híbrida que utiliza operativos psicológicos cibernéticos, guerra judicial y manejo de fuerzas convencionales y no convencionales. ¿De qué estás hablando, Bill? Te estoy hablando de la guerra mediática, de lo que estamos... Sí, pero no viste qué hora es. Bueno, es que esa guerra... No, te estoy diciendo que esa guerra mediática es parte de lo que está haciendo el viejo régimen para que no se hable de la reforma energética o para presionar a los diputados que son suyos para que... De la reforma energética. Sí. Ya tenemos que empezar el programa. Ya, ya están invitados en el otro universo. ¡Ay, cabrón! En el universo de adeberes en nuestro universo. Vamos para allá. Vamos para allá. Una, dos, tres. ¡Ay, Ángel Balderas! Perdón por el retraso, pero estamos en un universo paralelo. Disculpa. Pena, perdón, pero bienvenido a la vernos. Ya llegué a lo que estás con nosotros. Bueno, gracias, hasta me despertaron. Ángel, bienvenidísimo. Nosotros estamos pensando que sí debe haber una relación entre toda esta campaña mediática que se está dando, que es una embestida seria. Es una embestida, sí. Es una embestida seria contra el gobierno y la reforma eléctrica. Yo sí creo que hay una relación entre las dos cosas. Esta campaña es un poquito para contrarrestar la movilización, supongo yo, de la reforma eléctrica. Y tú estuviste con nosotros en octubre del año pasado, hace muy poco tiempo. Sí. Hicimos un programa contigo que más fue... ¡Uf! Un exitazo. Sí. ¿No? Y pues por eso te quisimos volver a invitar, para ver qué ha pasado en estos cuatro meses y ahora que estamos ya en la antesala, pues, y estamos en plena discusión de lo que es la reforma eléctrica. ¿Qué ha pasado y qué viene? En cuatro meses de lo que platicamos aquí, ¿no? Gracias por la invitación. Pues hemos visto el Parlamento Abierto, hemos visto el debate, lo que dice un amigo mío, los patos sacaron las cabezas y lo hemos visto en el Parlamento Abierto. Los patos sacaron las cabezas. La gente que redactó la reforma energética de 2013, hoy tiene que dar la cara. Claro. Gente que estuvo en la CRE, Comisión Reguladora de Energía, con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, hoy tienen que salir a dar la cara. Así, casi caso emblemático, el ex-rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, que se presenta a hablar en contra de la reforma, pero no nos dice que fue miembro de la CRE. Y entonces, ex-funcionarios de SENER, ex-funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, de los últimos tres sexenios, hay uno que fue director de Comisión Federal que incluso viene colaborando desde Miguel de la Madrid, colaboró con de la Madrid, con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto y viene a hablar en contra de la reforma, habiendo sido seis años director de Comisión Federal, que entonces uno entiende por qué hicieron tanto desastre. Con este pensamiento y este molde neoliberal es como manejaron la energía en este país. Y lo que pregunta Rafael, a mí no me sorprende la escalada mediática si conocemos el modelo de negocios del oligopolio español que ya tiene metido fondos de inversión internacionales, pero que estas tres empresas que dominan el 90% de la energía eléctrica en España, Iberdrola, Naturgi, que por cierto me dicen que tiene el monopolio de gas aquí en la Ciudad de México, Naturgi. Y eso lo dijo una diputada federal en un encuentro que estuvimos el miércoles porque ella fue víctima de este monopolio del gas en Naturgi. A lo mejor ustedes tienen gas en su casa de Naturgi sin saberlo porque la diputada no lo sabía hasta que tuvo problemas. No le puede reclamar a nadie, no hay oficinas, Naturgi no tiene oficinas y sin embargo con toda la gran parte del gas en Ciudad de México. Y a niveles monopólicos, Naturgi, una empresa que antes no habíamos escuchado. Este modelo de negocios español de este oligopolio tiene que ver mucho con la cooptación de funcionarios en activo y el pago posterior a cuando estos funcionarios modifican reglamentos, instituyen organismos autónomos, incorporan a gente de las empresas privadas en los organismos autónomos, obstaculizan a los gobiernos que tratan de aminorar los daños que causan, traen como mecate de cochino a Pedro Sánchez y a la coalición PSOE Unidos Podemos en España y lo hemos visto aquí en México, lo dijo la secretaria de Energía Rocío Nale, más de mil amparos sobre la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso a principios del año pasado y su modelo de negocios es esto, yo copto a un jefe de Estado, a un secretario de Energía, ahí está Felipe Calderón, a un expresidente, Ernesto Cedillo en otro ámbito, en ferrocarriles, en Procter & Gamble, Felipe Calderón con Iberdrola, Georgina Kessel, secretaria de Energía con Iberdrola, directores de Comisión Federal que hoy trabajan para empresas disque de energías limpias, entonces, tienen este mecanismo, este es un modelo de negocios que también explica por qué estas empresas, por ejemplo, no pueden competir en Francia o en Alemania o en otros países porque no se les permite eso y tienen su otro brazo, el brazo mediático en España, el grupo Prisa, por ejemplo, que antes editaba El País, que era considerado un medio de izquierda, todos estos medios lanzan permanentemente campañas mediáticas en contra de legisladores, en contra de políticos, en contra de presidentes de un país elegidos de manera democrática para aprobar sus reformas. Yo creo que si hay un canal directo, yo estoy convencido que la reciente campaña mediática a partir, iniciada con este escándalo un poco de Loret, que no todos somos Loret porque yo no ganó 35 millones de pesos. No, yo tampoco, yo tampoco. Ni armas montajes. Ustedes sí, aquí en el Chamuco me imagino que sí. No, para nada, ni armas montajes. 20 millones, 20 millones. Haz bien tus investigaciones. Es que no hacen bien sus montajes. Yo tengo otros datos. No tenemos otros datos. El problema es que ustedes hacen mal sus montajes. No, no, no. Loret. No hacemos montajes. Mejor dicho. No hacen montajes. Entonces, viene por ahí. Yo sí veo un canal directo porque es como una especie de campaña de ablandamiento. La hemos visto en Sudamérica, pero no solo en Sudamérica. Miren, ahorita, por ejemplo, estos grupos premian, había un político en España, y esto lo denuncia Juan Carlos Monedero en una entrevista que acabo de ver en la semana con los periodistas, con Alejandro Delgado y Paez Varela. Está bien, Alejandro Delgado. Ya los dos en uno. Ándale. Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Y Juan Carlos Monedero señala, dice, es que uno de los políticos más agresivos que insulta permanentemente al gobierno, Pax, te lo acaba de contratar, Iberdrola y gente del sector energético. Es un canal directo porque ese es el modelo de negocios. Primero, es su modelo de negocios con gobiernos como entreguistas como Peña Nieto y Felipe Calderón, es la cooptación, es el aceitar una maquinaria, es estos maletines, que ni siquiera es metáfora. Ahí está la grabación del asistente del senador, exgobernador de mi estado, Querétaro, Francisco Domínguez, que aprobó la reforma energética cuando era senador. Están los boletines, está el caso del OES, está el caso de Odebrecht. Entonces, cuando tienen gobiernos entreguistas, pues lo único que hacen es cooptar, sobornar los moches. Y luego, les dan un premio durante algunos años, simplemente te contrato, ¿no? Rape, por ejemplo, lo contratamos como asesor para que vaya a extraer petróleo en aguas profundas. Se le ve en la cara que no sabe nada de petróleo en aguas profundas, pero es lo de menos. Lo importante es que haya sido funcionario de Pemex, que durante su encargo me haya dado un contrato, me haya modificado un pequeño reglamento, me haya abierto unas puertas traseras. Ahí te va tu premio. Exacto. Porque ellos tienen equipos de abogados especializados. O que haya sido legislador y allá. Mira, tan fácil, se los voy a decir, ni siquiera México, la Doce Vele. Hay un documental de una obra muy interesante sobre los sobornos de las grandes empresas. El mecanismo queda develado en ese documental. Grandes empresas contratan a grandes equipos de abogados especializados en donde ver hay una lagunita de ley para que ahí entre mi contrato, para que ahí entre mi empresa. Eso es lo mismo que se hace en México. Ellos diseñaron la reforma energética, ellos diseñaron las leyes secundarias, la ley de la industria eléctrica. Ellos pusieron las lagunas. Ellos pusieron las lagunas y entonces te dicen a ti, Hernández, mira, la lagunita está aquí. Y entonces, ¿te vas a ir a amparar con el juez? El juez ya va a tener el amparo desde antes y simplemente tú vas a utilizar esta lagunita. Y en el caso de Alemania, es evidente, se escandalizan de que han contratado a magistrados o a ex magistrados. Altos magistrados que son los que son expertos en las lagunas. Está súper bien preparado como este programa. Exactamente, porque vamos a tener otra lagunita que es la de los comerciales y vamos a ver a la maestra Cintia Bolia. Vamos con la chamuca. Y regresamos, no se vayan. Querido electorado, saludos virtuales. Hoy vamos a mirar el excelente trabajo de mi querida Marilena Nardi, gran artista italiana nacida en 1966. Ella es dibujante, ilustradora y profesora en la Academia de Bellas Artes de Venecia, ciudad en la que reside. Marilena firma con su apellido Nardi y nos cuenta que ve su profesión un poco anómala, pues se mueve entre el periodismo, la sátira y la poesía. Ha elegido su camino de manera gradual. Lo único que tenía claro era la necesidad de no depender de nadie y ganar su libertad. ha publicado sus trabajos en múltiples medios como Corriere de la Cera, L'Antitempo y Il Fato Cuotidiano, recientemente en Cinemadam, el semanal Left, las revistas francesas Espoir y Celium y Herbache en línea. Desde el 2020 colabora con el periódico Domani. Nardi es miembro de Cartooning for Peace, United Sketches, France Cartoon y Cartoon Movement. Además, es miembro activo del Consejo Científico de Libre Expresión, LIBEX. El cartón editorial le permite opinar sobre temas políticos y de actualidad. Con la docencia, comparte su experiencia con las nuevas generaciones y ayuda a formar su conciencia crítica. Ella se declara encantada tanto con la docencia como con el cartón editorial, dos profesiones a las que dedica la misma importancia y que la complementan. El trabajo de Nardi ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el primer premio al World Press Freedom Cartoon de Ottawa en 2011, el premio forte de Imarmi de Sátira Política en 2013. En 2018, es la primera mujer cartonista en ganar el World Press Cartoon de Portugal con un cartón sobre la libertad de expresión. En 2021, repite como primera mujer cartonista en ganar el primer premio del Euro Cartonale de Bélsica, concurso con 40 años de historia. Ella nos dice tratar de dar voz de forma gráfica a quienes no la tienen, de hacer bien su trabajo y con honestidad como único objetivo. Cuando no dibuja sátira estrictamente política, trata temas sociales como la defensa de los derechos de la mujer, pues le interesa dibujar para combatir la violencia, contra la discriminación de género, por los derechos de los niños, los exiliados, los más vulnerables, por el derecho al trabajo y la libertad de expresión. Gracias, querida Marilena Nardi, por compartir tu hermosa obra con Chamuco TV. Estamos de vuelta aquí en Chamuco TV y antes de continuar platicando con Ángel Valderaz este tema importantísimo, queremos invitar a todos los que nos están viendo a una exposición que hay de nuestro súper colega Manuel Ahumada, para recordarlo, es una exposición que va a estar hasta el 17 de abril en la Casa Refugio Citlaltepetl, ahí en la Colonia Hipódromo Condesa, la exposición de caricaturas, historietas, dibujos de Manuel Ahumada que se llama Las historias que yo viví. Entonces, si pueden ir, vamos todos a verla. Fisgón. Sí, mira, entre las historias que estamos viviendo hay una que me interesa muchísimo y que tiene que ver con lo que tú nos acabas de contar. entre todas estas gentes que asomaron ya la cabeza y que están dando la cara defendiendo las viejas reformas eléctricas privatizadoras y que están en contra de esta reforma que busca la soberanía energética nacional. ¿Hay algunos de estos personajes que han trabajado para empresas energéticas eléctricas extranjeras? No creo. Sí, mira, el fenómeno que por eso es importante el modelo de negocios español no por una visión eurocentrista ni tampoco porque seamos nostálgicos de los virreyes y de las virreinas. No, es porque es el modelo del mercado marginalista el modelo que estas empresas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona que operan en México han operado en España y las puertas giratorias van en dos sentidos o sea, yo ahorita señalé un sentido tú eres funcionario te copto cuando eres funcionario cuando eres juez cuando eres magistrado me modificas y tu recompensa es que después te voy a contratar aunque no sepas nada del sector bueno, pero también es el otro sentido el otro sentido es que tú trabajas para Iberdrola hay uno que apareció en el parlamento abierto pero no te lo dicen o sea, cuando ellos se presentan en el parlamento abierto se presentan por ejemplo algunos con una serie de asociaciones fantasmas que yo en mi vida había escuchado tal organización uy, ¿estos quiénes son? te aparecen empresarios de mini empresas que se presentan como líderes en la generación de energía eólica uno dice ¡guau! son líderes seguramente asesoraron en los años 80 a Dinamarca que ese sí es un líder en la generación de energía eléctrica a partir del viento pero no son empresas de fachada entonces tenemos a estas pequeñas empresas que lo que hacen es ganar contratos no tienen la capacidad técnica ni de instalarte los aerogeneradores ni darles mantenimiento y es como una subcontratación al revés eso puede explicar por qué es extrañísimo que Iberdrola tenga contratos de autoabasto el autoabasto es una empresa que genera electricidad para su propio consumo lo puedo entender en el caso de una industria automotriz que no puedes parar tus robots o tus cadenas de montaje pero preguntémonos por qué Iberdrola usa autoabasto si Iberdrola no produce nada o sea es la locura no puede tener autoabasto no tiene fábricas y tiene empresas no produce nada Iberdrola lo que hace es vende energía produce energía transmite energía vende energía y entonces aparecieron lo que yo les llamo los Iberdrola boys que para eso la red LinkedIn a mí me ha sido muy útil estoy en esa red LinkedIn porque normalmente son profesionistas que vas poniendo tu currículum el real el donde pones cuál es tu experiencia para que te puedan contratar en algún en algún empleo entonces empieza a haber currículums de la gente que va a hablar en contra de la reforma pues muchos vienen del ITAM muchos vienen de la Panamericana algunos vienen de la ANAGUAC son egresados de ahí dan clases ahí pero por ejemplo me llamó mucho la atención de uno que no lo dijo en el parlamento abierto pero traía cuatro años de trabajo para Iberdrola y luego otros por ejemplo que se incorporan al sector público me llamó mucho la atención de uno que apenas a 27 años de edad 24 estudiando todavía su doctorado Sinaloa ya lo habían contratado en el sexenio de Felipe Calderón como asesor del mero mero del consejo directivo de Pemex y entonces yo me pregunto alguien de 24 años de edad que apenas se está formando qué tipo de asesor puede ser de Pemex está aportando toda su experiencia lo estás juveneando y algunos de los patos que sacaron la cabeza son aquellos que se atrevieron a decir que fueron redactores de la reforma energética de 2013 que ustedes recordarán al contrario de este estudio era al revés fue oscurísima negra hoy si me vine de negro negro porque no sabíamos de estos personajes hoy en día va quedando muy claro quiénes van a hablar a favor quiénes van a hablar en contra y de los que van a hablar a favor de la iniciativa lógicamente funcionarios de Pemex van a hablar académicos que han estudiado muy bien estos fenómenos como Guadalupe Correa desde Texas este fenómeno de las puertas giratorias vas a hablar tú va gente no yo no fíjate que no está previsto lo que sí está previsto es que yo ando de pata de perro por el país este explicando aspectos de la reforma en varios estados de la república eso es bien importante que es muy importante porque el parlamento está bien pero también Rafael va a estar en el parlamento pero también está bien también está bien ir abajo con la gente porque las principales víctimas sería justamente la gente entonces la respuesta Rafael es sí muchos de ellos vienen del sector privado porque ese es el modelo de negocios entonces yo te tomo a ti mi empleado y entonces te propongo hacerte miembro de la CRE o te meto a CENACE o te meto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y lógicamente vas a operar a mi favor entonces es ida y venida las puertas giratorias un tema que es crucial el tema de las energías limpias que es la base de la narrativa de esta derecha que habla de que esta reforma es la ley con Bustolio que es la ley Chapopote y todo eso una de las cosas que hemos visto es que en el parlamento se ha desmontado se ha demostrado que esa narrativa es falsa que no son nada limpias totalmente porque mira los números no les dan sus datos no les dan para mi una de las grandes sorpresas muy reciente del parlamento abierto es cuando se presenta un representante de la asociación mexicana de energía yo no en octubre yo no toqué ese tema porque yo nunca la había oído hablar hice un ejercicio con mis jóvenes estudiantes de ingeniería que les mando un saludo y a las jóvenes estudiantes de ingeniería porque les dije a ver chavos lenguaje academia digo asociación mexicana de ingeniería que les dice tres palabras no pues asociación de empresarios profe sí que más se dedican a la energía sí que más no pues ya nada más no ey les faltó la palabra del medio mexicana que dice mexicana bueno pues les voy a mostrar quiénes 17 empresas de las cuales 15 son extranjeras y dos son extranjeras ok y de las dos mexicanas no y dos son mexicanas dos son mexicanas dos mexicanas 15 extranjeras les apuesto que nunca han oído hablar de una empresa que se llama EVM no ahí está pero si han oído hablar de Iberdrola si han oído hablar de Sempra si han oído hablar de Enel de Naturgy porque con sus propios datos cuando uno ingresa ahí uno observa que Iberdrola dice en su propio portal dice que tiene 24 plantas de generación de las cuales solamente 6 son eólicas y 2 fotovoltaicas dices ah caray 24 8 la maestra Lupita me enseñó que 8 por 3 los que nos acordamos todavía de la tabla del 3 o la tabla del 8 yo no al fin que el producto es conmutativo este dices oye pues dos terceras partes son ciclo combinado y cuando te vas a ver Mitsui no tiene ni eólicas ni fotovoltaicas y ves a Naturgy tampoco y entonces te dicen mira nosotros tenemos una capacidad instalada de 25 mil 440 megavatios ya está lo memorice el dato y cuando vas a ver a esta mini empresa mexicana que está ahí tiene una capacidad instalada de 100 megavatios es decir un triste 0.4% y el comité directivo la presidencia extranjeros vicepresidencia extranjeros de 15 consejerías 13 son extranjeros y entonces que sucede con esto que con este discurso de las energías limpias en realidad con sus propios datos con ellos mismos en su carta de presentación te dicen yo tengo plantas de ciclo combinado que usan gas que es un vapor de agua la energía eléctrica que producen esas plantas de ciclo combinado tiene que surgir antes que la de las hidroeléctricas es correcto porque les dieron ventaja en el despacho y entonces viene un contrasentido por ejemplo no han logrado sostener en el parlamento abierto porque si a nivel internacional la energía hidráulica y la geotérmica están consideradas como limpias no logran explicar por qué las dejaron fuera porque hay certificados de energía limpia nada más para la eólica y para la solar que pues la eficiencia de la solar 20% eólica 30% jamás te van a poder sustituir en ningún país del mundo te van a poder dar la energía con esas son los dos tipos de energía no se puede técnicamente no se puede de 24 horas al día en 365 días al año de energía solar puedes nada más generar 5 horas y eólica 7 horas y párenle de contar tienen que entrar las plantas de comisión federal de electricidad a dar ese respaldo y no les ayuda la actitud internacional la cop 26 fue en octubre creo que una semana despuesito de que yo estuve aquí y entonces el acuerdo fue ahora sí todos somos amigables con el ambiente vamos a agarrarnos de la mano la 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 Greta Thomberg y le ponemos unas velas llegando en jet privado y una casa ¿no? exacto sí pero cuando dicen vamos a reducir el uso de carbón Estados Unidos dice no China dice no Australia dice no la India dice no que son los grandes consumidores que son los grandes me gustaría mucho preguntarte sobre ese este fenómeno que está sucediendo en España toda la monstruosidad que está haciendo Iberdrola y demás compañías que tienen apretada de los cuellos a la población por estos contratos leoninos que es el espejo en el que tenemos que vernos para poder evitar llegar a esto a todos en el parlamento abierto y en los medios la gente que está en contra de la reforma nos quiere espantar con uy uy un monopolio estatal que no es tal porque la propuesta del presidente es 5446 además la otra cosa es que un monopolio es lo que busca es el mercado una empresa del estado no es un monopolio es una empresa que busca garantizar un derecho es correcto pero entonces nos quieren espantar con eso ah pero no dice nada de los oligopolios de las empresas privadas que es el caso español que es un oligopolio poli unos cuantos unos poquitos tres ustedes un oligopolio ¿no? ahí está Iberdrola Natur y Endesa y controlan el 90% de la mercancía yo no puedo competir con ustedes ustedes controlan el 90% del mercado ¿qué hacen los privados con lo que acaba de decir Rafael? mientras el estado te busca dar un derecho seguro social el Issste la Secretaría de Educación Pública por otro lado los privados lo que buscan es el lucro pero vámonos al sector energético Electricité de France es una empresa que no es 5446 ojo es una empresa en el que el 84% de las acciones las maneja el estado francés y el otro 16% son mini accionistas de los cuales por ejemplo algunos son trabajadores del sector eléctrico que te manejan el otro 1% es decir ese otro 16% no está sujeto a que los privados lo vean como una parte de lucro más del 70% de su energía eléctrica la generan de energía nuclear están empujando en Europa hay un gran debate los franceses dicen metan a la nuclear en las energías limpias y renovables no generan dióxido de carbono los alemanes que más de una tercera parte de su energía la generan con carbón le dicen a Francia de amiguis ay oye pon tus plantas nucleares en la frontera entre Francia y Alemania para que me des de la electricidad que tú vas a generar al poner los diablitos entonces fíjense nada más lo interesante de esta situación por un lado en Europa está el mismo debate de aquí de las empresas públicas Emmanuel Macron a finales del año pasado anunció que la electricidad de France va por el 100% de las acciones el 100% de las acciones y están presionando a Europa es un populista es un populista de la 4T no sé se junta con Andrés Manuel a lo mejor 4T entonces regresando a eso que me dices si el oligopolio controla ya se repartieron España tú una región tú una región tú una región bueno vamos a fijar los precios que es lo que busca la iniciativa presidencial que no sean los privados los que fijan los precios porque lo que está sucediendo en España es inédito y nada más en España no sucede en Francia no sucede en el Reino Unido ni en Alemania ni en Italia algunos aspectos sí por ejemplo el mercado marginalista entonces ¿qué es lo que hacen? pues que en un año las tarifas te han aumentado al triple y en tres años han aumentado cinco veces bueno si nos vemos en ese espejo hoy una cuarta parte de la población española en pobreza energética no es porque no tengas acceso a la energética si lo tienes si si lo tienes si está electrificado el país lo electrificó un dictador de derecha con una empresa estatal Francisco Franco que creó Endesa así como Lázaro Cárdenas aquí creó Comisión Federal de Electricidad Francisco Franco como siete años después más o menos creó Endesa nada más que se las privatizaron bueno ya tienes electrificado el país ya tienes acceso a la electricidad pero ¿qué sucede ahorita con ocho millones de españolas y españoles? que no pueden pagar porque estos aumentos de tres y cinco veces ya les movieron el tapete a todos como las tarifas eléctricas cambian hora con hora es un descontrol de las familias en donde ya hay problemas familiares ya se agregó un nuevo problema entre las parejas la esposa y el esposo a ver baboso le dice la esposa al esposo te dije que no gilipollas te dije que no vieras el fútbol a las tres de la tarde porque te sale más caro que verlo a las dos yo en parte juego pero les digo ojo en España ya no da lo mismo hacerte un licuadito a las siete cincuenta y ocho de la mañana que a las ocho de la mañana que la gente está lavando la ropa a las tres de la mañana correcto en la lavadora imagínate porque te sale tres pesos más caro el kilovatio hora a las ocho de la mañana que a las siete cincuenta y ocho y hoy en día muchas familias españolas están tienen que planificar la vida de manera increíble a qué horas ven una peli a qué horas ven el fútbol a qué horas tomas tus clases en línea a qué horas haces la tarea a qué horas preparas algo con la licuadora porque todo lo que no hagas planificado se va a revertir oye pero llevan meses años años con este sistema pero ahora el aumento en las tarifas digamos que la crisis en España pudiéramos ubicarla justamente hace tres años cuando empieza a subir el precio de la energía eléctrica todavía no estaba gobernando el PSOE era el mercado que dejó el Partido Popular que son los socios del PAN aquí lo hemos comentado entonces con este mercado del aumento del aumento de tarifas no se entiende por un lado nos dicen los españoles que son líderes en la generación de energía eólica tienen embalses tienen centrales nucleares uno podría pensar que en España si dicen ellos ¿qué nos dicen aquí en México? no el sol no cuesta y el viento tampoco cuesta sí pero en la hidráulica la lluvia tampoco cuesta y en la geotérmica el vapor de la tierra tampoco cuesta y si no cuesta entonces ¿por qué nos regalan la electricidad en España? si no cuesta a ver entonces ¿cómo nos explicamos un aumento de cinco veces cuando dicen que es baratísima y presumen de ser barata? regresamos por eso es importante el dato de la eficiencia porque sus fotovoltaicas te producen cinco horas y tienes que cubrir las otras 19 horas con otro combustible y las eólicas te generan siete horas y las otras 17 horas con otro combustible y ¿cómo se llama ese combustible? se llama gas natural o nuclear o los que pueden que todos son muy pocos biocombustible o horror carbón combustóleo porque la matriz energética de cada país es distinta y entonces ¿quiénes están pagando los platos rotos? fíjate que no nada más la gente común y corriente hay una gran mortandad de negocios pequeñitos que les ha pegado durísimo ¿quiénes? por ejemplo los que usan refrigeradores yo no me acuerdo si aquí di el dato la vez pasada pero mira el 40% de la energía eléctrica que consumimos en nuestras casas se debe a un electrodoméstico que no puedes desconectar el refri ustedes saben que si ustedes descongelan un producto y luego lo vuelven a congelar y se lo comen es una intoxicación y si es pescado los puede llevar a la muerte o sea tú no puedes darte el lujo de desconectar un refrigerador so pena de que no puedes congelar ahora lo frío lo frío ¿quién se toma una HB fría? yo no pues no ¿quién te vende refrescos y que la gente te pide un refresco frío? los carniceros todos los negocios que usas tu cortadora por ejemplo los que venden jamón y los que venden quesos los que venden cremas los carniceros necesitan refrigeradores entonces sucede que en España ya quebraron ya quebraron miles miles de pequeños negocios panaderías hostelería todo mundo porque necesitas iluminación necesitas en la cocina la cafetería etcétera y no le hacen como los oxos exacto y luego nos vamos para arriba medianas empresas fue apenas ahorita en enero yo estaba viajando a Yucatán y veo el periódico italiano La República y trae una entrevista de un empresario Andrea Parodi dueño de una empresa textil para que se den una idea del calibre son cinco plantas dos en Italia tres en otras partes del mundo bueno pues ellos consumían siete millones de pesos al mes de electricidad o sea estamos hablando de una empresa de envergadura seria eso dice Andrea Parodi eso pagábamos en enero de 2021 en enero en diciembre de 2021 28 millones de electricidad cuatro veces cuatro veces cuatro veces y es Italia ya no estamos hablando de España es Italia es el mercado marginalista que impusieron con la reforma energética de 2013 es este despacho y es la forma del pago del despacho si yo te produzco un kilovatio hora usando combustóleo en la península de Yucatán o en la península de Baja California que no están conectadas con el sistema nacional te cuesta seis cincuenta pero tú dices que tienes una eólica y que el viento no cuesta y entonces tú ofertas cincuenta centavos sí pero al final del día tú recibes los seis cincuenta del combustóleo y entonces uno dice como sociedad ¿qué se está haciendo? es que es para incentivar o sea para incentivar seis pesos por kilovatio hora no los puedes incentivar con dos cincuenta con dos pesitos entonces hay una gran contradicción en España que presumen de tener energías limpias las tarifas al contrario en vez de bajar han disminuido y le están pegando a todos Sidenor es creo que la tercera siderúrgica más grande de España es del país vasco de donde es Iberdrola tuvo que cerrar su planta de Basauri desde octubre hasta finales de diciembre dejando a gente sin empleo ojo dejando a gente sin empleo porque como dice Andrea Parodi dice nuestra única opción es cerrar y le preguntan oye pero cerrar es dejar a los trabajadores sin empleo y dice no tenemos opciones si en enero el pagar la electricidad era el veinticinco por ciento de nuestros costos y en diciembre es el cien por ciento de nuestros costos de donde sacamos el salario para pagar los salarios que van a hacer vamos a sacar las plantas de Italia y nos vamos a ir de Italia y en España hoy una un determinado número de empresas están ya buscando emigrar de España porque el modelo español está haciendo crisis no el francés no el italiano no el alemán o en ciertos aspectos hice un ejercicio yo vivía en Italia y le escribía a ocho amigos distintos de distintas regiones oigan su tarifa cuánto pagan de electricidad yo cuando estuve allá era una sola empresa como CFE y como Endesa en España era Enel no dicen sabes que estamos igual que los españoles ya nos enteramos que los mexicanos están defendiendo su sector eléctrico defiéndanlo acá ya no se entiende nada me dicen te acuerdas como nos llegaba el recibito de ese tamaño el recibito verde blanco de CFE así llegaba el de Enel lo entendías mira transmisión tanto etcétera unos cuantos números y ahí está tu pago tu consumo y tu pago me mandaron recibos tengo ya varios recibos mira los ves así así y ya creció a cinco páginas el recibo de energía eléctrica con una serie de columnas que te dicen fase 1 fase 2 fase 3 este porcentaje de electricidad lo recibiste del nuclear esto de la hidráulica esto de una eólica que está quien sabe acá esto de una quien sabe que no entiendes nada porque yo les pregunté a mis ocho amigos y a mi ojo todos con títulos universitarios pero lo que hay que pagar si lo entiendes y es carísimo mira una de ellas es matemática regresada de la Universidad de Padua muy dura o sea gente con gente que sabe matemáticas gente que sabe informática no entiende su recibo porque te meten además variable totalmente eso sí con el número grandotote tu pago 122 euros 2500 pesos cuando antes pagaban 400 500 600 porque además los consumos no se crean que son hiper consumos no este caso de los 1500 un departamento con dos recámaras o sea sin excesos ni nada una persona sola viviendo ahí ah caray sí porque muchos de los recibos que me mandaron son de gente que vive sola gente de la tercera edad que lo siguen por los servicios sociales entonces me mandaron los recibos y me dicen mira date una idea de cuánto está pagando una persona sola 2500 pesos ese es el mercado marginalista que también dejaron ahí entonces vámonos ahora sí a la tragedia real este yo entrevisté a un dirigente sindical del Suter piedras negras Coahuila y nos dice en febrero de 2021 cuando se viene la onda gélida y Texas cierra la venta de gas a México tiene que salir CFE porque los privados se desaparecieron y esto lo dijo también un dirigente sindical estuvo en Monterrey de la sección del Suter de ahí de Cadereita Nuevo León me dice los privados se desaparecieron aquí no apareció Iberdrola que tiene más o menos un monopolio en la zona de Monterrey la zona metropolitana de Monterrey no desaparecieron simplemente no generaron electricidad porque era muy caro adquirir el gas eso lo tuvo que hacer comisión pero dice este dirigente sindical apenas fue esta semana trabajando con 14 grados bajo cero trabajadores de CFE con la nieve hasta las rodillas y preocupados de sus familias en sus casas sin energía eléctrica sin luz sin calefacción y sin comunicaciones porque no tenías internet no podías cargar los celulares o si los usaste las baterías se desgastaron y ahí entramos a la situación de tragedia que está viviendo España niños y niñas lógicamente no todos estamos hablando de los 8 millones que están en pobreza energética y a diferentes grados niños y niñas que tienen que tomar clases en línea sentados en la banqueta afuera de un hotel o de un restaurante para robarse la señal de wifi yo hice mi doctorado en Alicante y yo recuerdo que la universidad tenía su servicio de internet y yo veía gente que se ponía afuera de la universidad para intentar robarse un poco el internet o sea a mí esto no me suena de novedad yo ya lo había visto en España porque están exagerando no esa crónica la hizo el corresponsal en Madrid de la jornada que es el que describe pero hace poco han visto ha habido varias entrevistas con Juan Carlos Monedero que ustedes trajeron aquí y que acaba de señalar de gente de la tercera edad que muere quemada que muere intoxicada por hacer fogatas por calentarse con fuego con hornillas se calientan con hornillas que es con el fuego directo o con carbón te intoxicas y ya no amaneces pero ¿cuál es el origen? estás tratando de defenderte de la hipotermia esto que señalas tú es real es real no es una metáfora de que la gente se levanta a las 3 de la mañana a lavar ¿por qué? porque te cuesta 3.80 más o menos el kilovatio hora pero si esa misma ropa la quieres lavar a las 10 de la mañana te cuesta 6.80 3 o sea casi el doble casi el doble entonces imagínense las familias de pocos ingresos la última crónica yo esas no me la pierdo las que sacan en la jornada del corresponsal de España porque va dando datos a veces macro pero va y entrevista a la gente del supermercado y entonces la gente dice pues es que ya estamos descontrolados cada vez más difícil la última crónica que publicó esta semana es de una familia donde dice pues nosotros consumíamos 4 días a la semana pollo carne pescado ese era nuestro estándar de vida hoy en día ya no nos lo podemos permitir porque como se nos ha disparado el costo de la electricidad y los ingresos son los mismos pues entonces ahora dice nos hemos tenido que acostumbrar a regresar a las verduras a las legumbres y dice en nuestra casa que se comía 4 o 5 días carne pescado pollo hoy es el día de fiesta comer un día estamos hablando de un retroceso en el acceso a la energía eléctrica derivados de estos mercados que lo único que buscan es el lucro excesivo ese es el espejo en el cual podemos vernos pero los que están en contra de esta reforma eléctrica están manejando otra manera de espantar tú hablabas de esta experiencia con tus alumnos hace unos días un compañero nos platicaba él da clases en el ITAM y les preguntó a sus alumnos que como veían la reforma eléctrica que les parecía y ellos decían no pues es que contamina va a contaminar y estos alumnos del ITAM por ejemplo no tomaban en cuenta la hidroeléctrica como una energía limpia entonces realmente no entendían alumnos del ITAM tú que has estado como decías hace un momento de pata de perro por muchos lugares ¿cómo ves a la gente? ¿está entendiendo estas cosas? es que mira a diferencia de los del ITAM que la verdad me sorprende a alguien del ITAM no se puede dejar engañar tan fácil la información que yo manejo la mayor parte está disponible otras son de sitios especializados o de revistas especializadas o escuchas especialistas les pide su trabajo pero mucha de la información es de es de aspecto público basta saber internet y saber buscarla bueno me ha tocado por ejemplo estar en zonas donde hay agricultores por ejemplo estuve en el Valle del Yaqui en Ciudad Obregón acabo de estar en el estado de Hidalgo en la zona de Actopan en la zona de Progreso Francisco I. Madero ahí son agricultores voy a estar en Huautzinango Puebla ahí está Necaxa y entonces hemos bueno me he entrevistado con este trabajadores del ESME ¿no? es ellos lo que ven así como estos dirigentes sindicales ellos ven desde adentro otra cosa y la gente creo que tiene derecho a saber a qué futuro les esperaría yo no creo no creo que si tienes para pagar el ITAM o el TEC de Monterrey pues los precios te afecten más de algo si estamos hablando de una cuarta parte de la población en España en pobreza energética pues hay otras tres cuartas partes que están sobreviviendo solo que la última entrevista era gente ya de clase media ya no era la que está en pobreza energética siguen comiendo todos los días pero ya empieza a haber un reclamo por muy clase media que seas ese aumento de precios también no lo puedes no lo vas a poder bueno lo vas a absorber a costa de sacrificar otras cosas la gente lo está entendiendo simplemente en la cuestión de que vale mucho la pena recordar quién electrificó este país y no todos los empresarios están en contra ojo yo tuve una reunión con un grupo de empresarios se llama empresarios 4T 4T no son los únicos con los que me he reunido y en el parlamento abierto estuvo Gustavo Morton representante de MinPymes donde él simplemente dijo la gente que ha venido aquí de las empresas grandes no nos representa o sea nosotros como pequeños negocios no tenemos subsidios no pagamos igual que los OXXO y tampoco queremos privilegios dice pero aquí este modelo de negocios ha beneficiado única y exclusivamente a las grandes empresas Claudia Sheinbaum estuvo en el parlamento abierto ya recordemos que tiene una maestría en ingeniería energética y que es doctora en cuestiones ambientales ella dice una cosa muy importante no podemos analizar esta reforma única y exclusivamente desde el punto de vista ambiental tenemos que revisar también desde el punto de vista técnico el problema que tenemos con el litio el problema con el almacenamiento de la energía que fue lo que platicamos en octubre tienes que meterle parte científica parte tecnológica ni las grandes empresas han podido desarrollar eso pero también tienes que tomar en cuenta partes laborales este dirigente del SUTERN trabajan en dos carboeléctricas de Coahuila México solo tiene tres China tiene más de mil y luego México con carbón produce una triste 2.5% una cosa así Alemania más del 30% o sea vamos a hablar y Alemania produce mucha más energía que México entonces y él dice que el exdirector de Comisión Federal así lo dijo textual el peor y está grabado el peor director de Comisión Federal de Electricidad fue el expresidente del PRI Ochoa Reza Ochoa Reza claro entonces dice que había un proyecto de cerrar esas carboeléctricas y de venderlas costo arriba de los 10 mil millones de dólares pero las iban a vender en 250 millones de dólares a mí no me sorprende porque así fue con Mexicana de Aviación con Felipe Calderón con Aeroméxico o sea estas carboeléctricas arriba de los 10 mil millones las iban a vender en 250 millones que eso quiere decir te las voy a regalar se vienen aquí a Ciudad de México a hablar con Ochoa Reza son 500 trabajadores y este cuate les dice ¿a qué se preocupan? después ustedes 500 trabajadores los corremos y los acomodamos donde sea ahí les ponemos una maquiladora fíjense nada más la visión de Estado de alguien que era el director de Comisión Federal de Electricidad bueno los dirigentes les dijeron oiga espéreme somos 30 mil empleos porque usted nada más está tomando en cuenta los directos pero están los mineros productores del carbón y están los transportistas están nuestras familias y están todos los negocios que viven alrededor de esto somos 30 mil ¿cómo va a dejar a 30 mil en la calle? y este cuate es sorprendido o sea 500 es como decir quítame esta silla estos banquitos chacahuates o sea así ven la vida de las personas entonces hay un aspecto laboral que me mandó uno de mis ex alumnos que es ingeniero hoy en la mañana viniendo para acá de Querétaro muy interesante porque estudios ya de serios académicos del aspecto laboral en los Estados Unidos están señalando que los salarios en las energías limpias son muchísimo más bajos que los salarios en las energías entre comillas sucias voy a memoria espero no no regarla con el dato porque lo leí apenas en la mañana y además estaba en inglés bueno 86 mil dólares al año quien trabaja en energías limpias por más de 130 mil de los que trabajan en la zona de petróleo y gas y entonces dicen pues es que nadie se quiere a trabajar a las limpias ahí está Elon Musk hablando en contra de los sindicatos y las energías limpias no tienen sindicatos y entonces no pagan prestaciones y no tienen jubilación y nada y entonces uno dice bueno y dónde está también el aspecto laboral por eso cuando Claudia Sheinbaum dice es multifactorial vamos a verlo de energías limpias y sucias sí pero vamos a discutirlo de manera seria ahí sí a los detractores no les ayudan los datos qué triste la verdad qué triste que a jóvenes del ITAM sus profesores porque son sus profesores los engañen o qué triste la ignorancia de sus profesores que no conocen a ver no pueden no conocer no pueden no conocer que a nivel internacional lo que haga México en emisiones de dióxido de carbono es irrelevante lo digo a la cámara es totalmente irrelevante y comparado lo que sí es relevante es realmente muy poco pues sí China India Estados Unidos Europa y Rusia y Australia no con estos cinco con estos cinco emiten el 60% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo lo que hayan lo que hagan ellos sí es relevante lo que hagan ellos sí es relevante sí es relevante para el cambio climático entonces no es posible que estén obsesionados con un punto uno o punto dos por ciento de lo que dicen que podría aumentar de emisiones de dióxido de carbono y no hagan acá los con el 60% pero yo lo tengo claro miren muchos de estos empresarios en realidad tienen franquicias o sus patrones son extranjeros yo quisiera ver que estos ambientalistas o estos empresarios que se han ido a parar al parlamento abierto con Camín por ejemplo critiquen a China o Estados Unidos no a las empresas norteamericanas a ver salió salió con Camín a decir ay los gringos se negaron a firmarlo de carbón miren ¿qué hicieron en la copa? vamos a vamos todos con autos eléctricos al 2040 todos el ambiente pues sale Toyota la empresa automotriz número uno en el mundo y dice no, no le entro sale Volkswagen la segunda no le entro sale la tercera que es el grupo franco japonés Renault Mitsubishi Nissan y dice tampoco le entro y luego los mercados de automóviles de China no le entro Estados Unidos no le entro o sea estos países un show pues mira yo creo que que hay cosas que van a mediano plazo y a largo plazo cuando la iniciativa presidencial se propone la transición energética si vamos si vamos hacia energías limpias es que es otra que México si está haciendo cosas exacto México si está haciendo o sea dices es irrelevante pero yo no creo que sea irrelevante es mucho menor pero no deja de ser importante es infinitamente menor infinitamente menor y además están haciendo cosas si pero además lo que propone la iniciativa es que la transición la maneje el Estado no los privados por eso muy importante que la gente entienda quién electrificó este país y fueron dos empresas públicas Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro que desaparecieron fue en el arco en el arco de 1960 cuando nacionaliza López Mateos al año 2000 pasó la el porcentaje de población electrificada pasó del 45% al 95% para 2013 ya teníamos electrificado el 99% de la población estas pequeñas franjitas que existen en el país en zonas marginales pues son pequeñas franjitas pero digamos que podemos decir que el país ya está electrificado pero no fueron los privados entonces los privados llegan y dicen quiero poner aquí una planta solar se montan en lo hecho más o menos Comisión debe de tener bueno el Estado mexicano debe de tener sobre 880 mil kilómetros de líneas de distribución 110 mil kilómetros de líneas de transmisión o sea estamos hablando que aquí el orden de magnitud son centenares de miles de kilómetros de red de transmisión y distribución sin la cual la electricidad no llega a tu casa la puedes generar con tu campo eólico en el Istmo de Tehuantepec pero eso no te garantiza que llegue a tu casa tienes que utilizar la red y quien ha invertido es el Estado entonces el Parlamento ha abierto otra cosa muy curiosa permanentemente dicen no no que Comisión se dedique a la transmisión y a la distribución ellos ya tienen la red ay a ver papacito tu planta sin una red de distribución no sirve y no tendrán más que para el autoabasto claro pero si no no te sirve y si la quieres vas a tenerle que meter dinero ¿cuál fue lo que Adolfo López Mateos fíjense que vigente es Adolfo López Mateos 60 años después porque Adolfo López Mateos dijo los privados no querían llevar la electricidad a zonas marginales no es negocio a ver qué negocio va a ser para Iberdrola llevar la electricidad a un pueblito de 200 habitantes pero hace ratito Rafael decía la diferencia de una empresa estatal es que yo sí te voy a llevar la electricidad o porque la veo como un derecho humano o porque la veo como un derecho social o por otra cosa muy relevante para detener la migración a Estados Unidos y a los grandes centros ¿por qué la gente viene a Ciudad de México? ¿y por qué se van a Baja California? ¿por qué se van a los Estados Unidos? porque no hay trabajo en su localidad y si ni siquiera tienes electricidad pues ni siquiera puedes poner una tiendita entonces Adolfo López Mateos cuando dice los privados no quieren invertir en zonas marginales no podemos desarrollar una zona una zona aislada del país sin electricidad no genera una zona de riego sin bombas pues no funciona un pueblito sin iluminación pues tampoco y no se hace comunidad no se hace comunidad y emigras claro y entonces su calidad de vida vacías baja mira pues es que al final de cuentas tenemos que pensar que es cómo era el mundo hace 120 años yo no me acuerdo yo sí me acuerdo porque lo leí yo también porque no estuve en el ITAM sino en una universidad pública y ahí sí me lo contaron no mira era es que es que nos levantábamos con el sol y nos acostábamos con la oscuridad pero eso fue en los últimos miles de años fue en la edad media y fue hace 120 años salvo mi abuelito Jesús que se paraba a raspar los magueyes a las 4 de la mañana pero digamos eran casos los panaderos claro pero esos eran los casos excepcionales la mayor parte sin energía eléctrica nuestra vida estuvo permeado por el sol te levantabas con el sol hacías tus actividades donde pudiera fíjate fíjate una cosa curiosa a mí me tocó digamos yo cuando digo cosas es que las viví pero a mí me tocó por ejemplo dar clases en un bachillerato de la universidad autónoma de Querétaro nuevo que no tenía electricidad y me tocó el turno vespertino entonces los profesores yo me acuerdo para la tarde dar lo más posible la clase ya cuando estaba oscureciendo nos acercábamos a las ventanas para pescarnos los últimos rayos del sol ahí y los estudiantes dentro de un salón sin energía eléctrica pues imagínense el esfuerzo en los ojos tratando de escribir etcétera entonces ese mundo es condenar condenar a gente pobre porque quienes pagan los platos rotos es la gente pobre a ver si tú te vas a vivir a una finca cafetalera eres alemán tienes tipo de alemán y te vas a vivir a una finca cafetalera en Chiapas bueno tienes el dinero como para decir voy a voy a instalar al menos este paneles solares desde un aerogenerado lo que sea ¿no? bueno pero la gente pobre no puede hacer eso entonces te quedas fuera del desarrollo y es un contrasentido para los empresarios porque si tú en un país dejas grandes franjas de gente fuera del desarrollo mira hasta se oye mal pero tienes menos clientes y un país no se desarrolla yo me preguntaría ¿qué fábrica se va a querer instalar a una zona marginal de San Luis Potosí si no tienes electricidad? ¿qué armadora de automóviles? pues no porque porque no puedes poner no puedes poner tu planta ahí entonces lo que está en juego es esa parte a mí me parece vergonzoso sinceramente que utilices una motivación loable como es la defensa del ambiente para tratar de engañar a la gente pero si lo dije en octubre y lo vuelvo a decir lo que decía Maquiavelo en su libro El Príncipe para engañar a alguien necesitas del otro lado alguien que se deje engañar y también entra un poco en estos sectores es que me me llamó mucho lo que me dijiste de Litán porque no es posible que engañes tan fácil a gente que tenga títulos universitarios y regresando a lo que tú señalabas la gente de abajo tiene un pleno conocimiento mejor porque ellos han tratado toda su vida con las empresas públicas cuando les preguntas oye a ti te da energía Iberdrola no pues que es eso no o sea esta gente de abajo se da cuenta pues por los recibos y les dice uno aguase si esto se privatiza o sigue el avance de la generación de energía eléctrica quienes van a fijar las tarifas son los privados entonces ahí si hay que amarrarse el cinturón todos todos quien más y quien menos vamos a estar bien pendientes si discutiendo analizando y compartiendo y movilizándose si hay que si fíjate que en Hidalgo me decían estuve en una zona muy fuerte cerca de la normal del Meche el municipio de Francisco y Madero Tepatepec este la gente muy entrona diciendo que iban a ir a ver a Xochitl Galvez que es originaria de allí la senadora y otra senadora y a los diputados federales independientemente del partido puede ser Morena Pampri para decirles que voten a favor de la exigirles iniciativa pues si porque mira que los representen son representantes populares no representantes de partido ahora y que no se espanten y que no se espanten porque en Estados Unidos ustedes sabemos que el pueblo norteamericano así se moviliza ellos mandan correos twitters llamadas telefónicas a las oficinas de sus representantes para decirle votas a favor de esto o votas en contra de esto ahora aquí que no vayan a decir que es hostigamiento no, no es hostigamiento eres un representante popular tienes que llevar la voz de lo que dicen tus representados creo que cuando se vote cuando se discuta va a ser relevante incluso pues ahora sí dar a conocer ampliamente los nombres de los que están votando en contra de esta iniciativa nacionalista y que quede registrado en la historia quienes con nombre y apellido votaron a favor de las empresas extranjeras termino porque ya nos vamos lo de la AME es evidencia o sea esto abrió el debate de estas asociaciones que claramente te dicen son extranjeros fíjense que en el parlamento abierto yo he observado una cosa no, es que las inversiones no, es que los privados pero nunca dicen nombres ni montos ni de dinero invertido ni de capacidad de generación de energía eléctrica hablan genéricamente de no, es que los empresarios lo que hemos invertido a ver papacito cuánto has invertido dónde están tus plantas de generación qué tipo de generación órale y cuánto estás generando porque si me vienes a presumir de 100 megavatios de 25 mil 400 no, no por favor o sea es una vacilada ay pues lo que no fue una vacilada fue este programa porque una vez más nos has iluminado y vamos a seguir pendientes de esto igual hasta te volvemos a invitar cuando termine el parlamento venimos a ver si no golpean al fisgón los de la con camino los diputados del pan pues muchas gracias por habernos invitado y que bueno ojalá este era para que la gente pues se eleve la calidad del debate tengamos información es la defensa del sector energético nacional y eso es sobrevivencia para un país y la resistencia ante la pobreza eléctrica es correcto muchas gracias en verdad gracias a ustedes saludos cordiales igual muchas gracias señoras y señores y gracias a los que nos siguieron en youtube compartan este programa que ya saben que se pone buenísimo nos vemos cuídense mucho nos vemos a la próxima y y Gracias por ver el video